Justo lo que nunca quise, exacta lo que no soñé Destino es lo que contradice, pasar por lo que te encontré Tatuajes a lo impresionista, aretes en cualquier lugar Yo con mi look de oficinista, no sé qué hacía en aquel bar De negro como batichica, bailabas con los Rolling Stones La suerte un día te salpica, sin darte alguna explicación Yo no nací para soñarte, ni tú para fijarte en mí Que te busco para acercarte, la suerte al fin dijo que sí Muñeco de pastel de boda, ¿por qué me ves de esta manera? Quítale al whisky la soda y tendrás valor pa' lo que quieras Perdí mi cara de asustado, tomé el valor de alguna parte Costilla desde mi costa, estoy aquí para llevarte De negro como batichica, bailabas con los Rolling Stones La suerte un día te salpica, sin darte alguna explicación Yo no nací para soñarte, ni tú para fijarte en mí Que te busco para acercarte, la suerte al fin dijo que sí La rara rara La rara rara La rara rara A los Rolling Stones y aquella rola El yuppie que encontró en el bar La chica que bailaba sola Milagros que pone el azar Y así se nos fueron los años En casa ahora comemos tres Consejo para los extraños No dejé nada pa' después De negro como batichica, bailabas con los Rolling Stones La suerte un día te salpica, sin darte alguna explicación Yo no nací para soñarte, ni tú para fijarte en mí Que te busco para acercarte, la suerte al fin dijo que sí La rara rara La rara rara La rara rara La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la